El descenso de la fecundidad en la Argentina ya viene de hace muchos años. Esto de alguna manera se puede explicar, digamos, por los estudios realizados, es que es fundamentalmente un cambio sociocultural. O sea, la mujer ya no tiene ese mandato social de solamente ser madre, sino que ya prácticamente está buscando otros caminos de desarrollo individual que justamente muchas veces no es tener hijos o retrasa justamente la edad de tener hijos y obviamente la cantidad de hijos que tiene. Por otro lado, también el mayor acceso a los medios anticonceptivos, mejores y más acceso a los medios anticonceptivos, también refleja esto. ¿Por qué razón? Porque últimamente ya las mujeres tienen hijos la cantidad y cuándo los quieren tener. Entonces, el acceso a medios anticonceptivos justamente hace que se programe más. Obviamente que al tener acceso a medios anticonceptivos y poder determinar cuándo tener los hijos o cuántos hijos tener hace que en épocas económicamente desfavorables es muy probable que decidan atrasar justamente el hecho de ser madre. Lo que pasa es que con los últimos datos que tenemos, la Argentina descendió su nivel de fecundidad por debajo de lo que los demógrafos decimos nivel de reemplazo. Entonces, los últimos datos reflejan que la Argentina descendió su tasa de fecundidad a 1.6 hijos por mujer. Esto ya lo había registrado en el 2019, donde tuvo un descenso de 1.8 hijos por mujer en promedio, pero bueno, ahora las cifras marcaron un descenso mucho más pronunciado, diríamos.